Hola amiguitos, ya falta poco para mi cumpleaños y estoy pensando en un lugar genial para celebrarlo y me lo imagino así Lugar ideal, necesito un lugar perfecto para que mi hermana y otros bebés puedan jugar Y por supuesto un lugar donde pueda divertirme yo con mis amiguitos ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!